¿Y esto? ¿Ya? ¿Es para no contagiarme? O sea, hashtag Susana Distancia. Ah, está bien. Bueno, entonces adivina esto. A ver. ¿Qué planta se doméstico en México hace más de 7000 años y después se esparció a toda América? No lo sé. A ver, dame más pistas. Con el tiempo se convirtió en base de la alimentación y parte de la cosmovisión de diversas culturas y está representada en ofrendas, estelas, piezas de cerámica, códices. Ya sé, súper fácil. El maíz que ya se está cosechando en todo el continente. Claro. ¿Qué otra planta tiene la capacidad de crecer donde se le dé la gana en todos lados? Bueno, pues tanto así como crecer donde se le dé la gana, no. Más bien en las regiones donde los y las campesinas lo han cuidado, seleccionado y sembrado con distintas técnicas. Exactamente. Y eso es lo que nos lleva a este 5x5 de hoy, México, pueblo de maíz. Vale, ¿sabías que en México existen al menos 64 razas de una sola especie, del sea maíz o maíz? No, sí, es un cultivo increíble. Además, es un elemento esencial de nuestra gastronomía y de una enorme variedad de culturas que, por suerte, habitan en este territorio. Y todas las razas cultivadas de maíz criollo que conocemos descienden de especies de teosintles, más parecidos a cualquier pasto, pero con una estructura genética semejante a la del maíz. Como una nieta con su abuela, que podrían ser muy distintas en lo físico, pero son muy semejantes en sus genes. Más bien, la abuela de la abuela de la abuela, y así cientos de generaciones. Cierto, pero los genes siguen ahí. En las cuevas de Guilanaquiz, ubicadas en Oaxaca, fueron encontrados los restos más antiguos de semillas de teosintle, de unos 6,500 años de antigüedad. Y a través de miles de años, el teosintle se fue transformando, gracias a las manos campesinas, en las razas de maíz que conocemos hoy en día. Por ejemplo, en el municipio de Ocosingo, Chiapas, se encontró polen fósil de maíz de 3,000 años aproximadamente, demostrando en esta época que ya se sembraba maíz en la región. Pero tanto las características de la planta como la mazorca son diferentes en diferentes regiones. Hay maíces de granos de color rojo. Azul. Maíces reventadores para hacer palomitas de maíz. De color café, que con el tiempo se ponen rositas o rojos. Unas razas resisten las sequías y otras el exceso de agua, los vientos fuertes o el sol calcinante, de acuerdo con el tipo de terreno, el clima o la humedad. Solamente en Oaxaca existen 35 razas diferentes. Y en la región de Najá y Metzaboc, en la selva lacandona, en Chiapas, se han registrado 10 razas. Esta diversidad se da gracias a que desde hace miles de años, los y las campesinas mantienen, intercambian y experimentan con semillas propias o de sus vecinos, eligiendo las características que desean. En nuestro 5x5 de hoy, México, Pueblo de Maíz, nos acompañan dos invitados que nos hablarán sobre el maíz criollo. Así es, Julián. Uno de ellos es José Feliciano Domínguez Hernández, jefe del Departamento de Flora y Fauna de la Comunidad Sierra Lacandona. Bienvenido, José. Muy buenos días y muchísimas gracias a Valeria y a Julián por invitarme al 5x5 de hoy. Mi nombre es José Feliciano Domínguez Hernández, soy jefe del Departamento, trabajo para la Comisión Nacional de Aranaturales Protegidas. Estoy asignado al Área de Protección de Flora y Fauna, Najá y Metzaboc, de la Comunidad Zona Lacandona, municipio de Cozingo, estado de Chiapas, México. José, ¿por qué es importante cuidar las distintas razas del teocincle, que es el ancestro directo del maíz? Sí, precisamente porque, como tú lo acabas de mencionar, Valeria, los teocincles o el teocincle es el ancestro del maíz y tiene un valor invaluable, es un tesoro, ¿sí? Hablar de maíz es hablar de México, hablar del maíz es hablar de salud, hablar del maíz es nuestra identidad como mexicanos, hablar del maíz es patrimonio biocultural. La milpa es mucho más que el sitio donde se siembra el maíz. Es un sistema agroecológico donde se cultivan plantas que los campesinos y sus familias consumirán a lo largo del año. La base de la milpa es lo que se conoce como la tríada mesoamericana, maíz, frijol y calabaza. Y en algunas regiones se suma alguna variedad de chile. Y la milpa no solo se cultiva, también se diseña. Por ejemplo, en sitios tropicales pueden verse intercalados cultivos de papaya o de jamaica, en zonas áridas de cactáceas o de nopales. Alrededor de la milpa se cultivan, aparte de la tríada mesoamericana, tomates, jitomates, piña, tabaco, cilantro, perejil, hierbabuena, mora, naranja, herbáceas, té de limón, entre otras. Pero además, en las milpas crecen otras plantas como los quelites y los quintoniles, las verdolagas, los guauzontles, los nabos, el epazote y los sabrosos romeritos. Y además, crecen distintos tipos de hongos deliciosos como el que crece en la mazorca, el huitlacocho. También es común que se siembren especies aromáticas para proteger al cultivo de enfermedades y plagas que puedan poner en peligro la cosecha. Además de cada producto que se siembre en la milpa, se aprovecha casi toda la planta. Por ejemplo, la calabaza. Se come el fruto maduro, se comen las guías y se comen las hojas. Y del frijol, se comen los tallos, se usan los frijoles tiernos, se comen sus flores, sus cejotes. Y los frijoles secos. Del maíz se consume el elote hervido o asado para consumo animal y humano. Si pasan por el proceso de nixtamalización, se hace la masa para tortillas, para sopes, gorditas, lacoyos y muchos platillos más. Y con las hojas se envuelven los tamales. La interacción de la gran cantidad de especies convierte a la milpa en un ecosistema en sí misma, donde los campesinos aprovechan de manera óptima diferentes recursos como son el agua, la luz y el suelo. Y además se favorece el control biológico, se protege el suelo y se permite la polinización de especies cultivadas, lo que promueve la variabilidad genética. Sí, la combinación del maíz, frijol, chile, calabaza, además de los otros productos de la milpa, es una excelente combinación de nutrientes, fibras, aceites, cereales, proteínas, vitaminas. Por algo, ha sido la fuente principal de alimentación de millones de personas a través de miles de años. Es realmente un sistema de producción de alimentos casi perfecto y único. Y actualmente se encuentra en grave peligro. ¿Se encuentra en grave peligro en México? ¿Cómo es eso posible? Sí, hay muchas razones. Una de las más importantes es la introducción de semillas que llaman mejoradas. Pequeñas y no tan pequeñas industrias se dedicaron a cruzar diferentes razas de maíz criollo para hacer semillas que fueran más productivas. Digamos que una raza de maíz criolla produce 3 toneladas por hectárea y la semilla mejorada llega a producir 10. A corto plazo no hay mucho que pensar, pero resulta que la decisión no es tan sencilla. La semilla mejorada no viene sola, sino que viene en un paquete de fertilizantes, herbicidas, plaguicidas. Esto se debe a que las semillas, al no ser locales, no están adaptadas y como no están adaptadas necesitan de los químicos para poder sobrevivir. El desmedido aumento en la producción a corto plazo es un gancho que ha traído a miles de campesinos, pero a la larga presenta varios problemas. Además de que necesariamente tienen que usar agroquímicos, que contaminan la tierra, los cuerpos de agua y enferman a las familias. Se sabe que algunos de ellos causan enfermedades de la piel y pueden llegar a causar cáncer. Mmm, es como un fisicoculturista. ¿Qué? Sí, o te matas haciendo ejercicio por horas y horas durante meses y meses, o le das una ayudadita a tu cuerpo con anabólicos, que te ayudarán a adquirir masa muscular en poco tiempo, pero a la larga... Cada vez es más común ver enormes campos de maíz, trigo y soya. Pero estos enormes monocultivos eliminan todas las especies que crecen de manera silvestre, asociada a la milpa y de las que ya hablamos. Esto ha sucedido en Jalisco, donde hay razas de maíz criollo que prácticamente ya no existen porque fueron sustituidas por semillas mejoradas. Otra amenaza es la migración de agricultores tradicionales que van buscando una mejor calidad de vida a los Estados Unidos. Lo triste es que muchas veces trabajarán la tierra allá mientras abandonan las familias aquí. Y esto además ha frenado la transmisión de un conocimiento agrícola que se ha pasado de generación en generación por miles de años. Y por supuesto, la importación de maíz amarillo de Estados Unidos es otra amenaza importante. Ya importamos cerca del 70% del maíz que se consume en el país. Esta planta se maneja como un producto estandarizado, es decir, las mazorcas son idénticas. El gancho en este caso es que es una semilla barata. El lado oscuro es que está contaminada con agroquímicos y que es de pésima calidad nutricional. De hecho, es sembrada como alimento para animales. México, con toda la riqueza que tenemos del maíz criollo, ahora utiliza más mejorado y toneladas de importado. Los mexicanos comemos en promedio 90 kilos de tortilla cada año. Y cuando un fabricante de tortilla comienza a sustituir el maíz criollo por el importado, surgen preocupaciones sobre todo por el uso de herbicidas. Y aparte del maíz mejorado, otra amenaza que tiene el maíz criollo es el transgénico. El país ha enfrentado la embestida de poderosas compañías biotecnológicas que por casi dos décadas han pretendido sembrar maíz transgénico en nuestro territorio, pasando por alto los acuerdos internacionales que prohíben la introducción de organismos genéticamente modificados en las regiones donde la especie se originó y diversificó. Y por último, el cambio climático es uno de los grandes desafíos que enfrenta la milpa. Ya estamos viviendo sus efectos. Escasez de agua, arroyos que se secan, cambios en épocas de floración de árboles, aumento en la temperatura. Vamos ahora con la siguiente invitada. Muchas gracias, Lisset Leyequien Abarca, directora del Área de Protección de Flora y Fauna Sierra La Mojonera. Gracias por estar con nosotros y ayudarnos con este gran tema. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Y muchísimas gracias, Valeria y Julián, por invitarme al programa. Lisset, de las 64 razas de maíz y sus variantes, ¿se siguen usando todas o algunas de ellas se encuentran en peligro? Fíjate, Valeria, que es interesante el tema porque si consideramos que las especies en riesgo, su definición propiamente son aquellas que han desaparecido gradualmente sus poblaciones, que su hábitat se encuentra en peligro y que las especies foráneas las están desplazando, nos damos cuenta que absolutamente todas las especies de maíz criollos se encuentran en alguna categoría de riesgo. Pero en específico, hay dos de ellas, la ceaperenis y la ceadiploperenis, que se encuentran incluso dentro de la NOM 059. Esta NOM es una lista en la cual se encuentran todas aquellas especies que tienen alguna categoría de riesgo. Y muchas de nuestras otras razas, aun cuando no son propiamente silvestres, se encuentran definitivamente en un riesgo alto de desaparecer. Lizeth, ¿qué papel juegan las mujeres en el proceso de la siembra de la milpa? Fíjate que es muy importante porque, sabes Julián, muchas veces la gente sigue pensando que las mujeres no hacen labores en el campo o no hacen cuestiones pesadas en sus parcelas. Y sin embargo, por tradición y desde tiempos inmemorables, la mujer coopera activamente para llevar la comida a su mesa y a la comida a su familia y hacer labores de tipo familiar dentro de todos los procesos que tienen que ver con la siembra, pues desde la preparación del terreno, propiamente la siembra, tanto del maíz como de sus cultivos asociados y posteriormente la cosecha. Obviamente, pues al final del día son ellas quienes elaboran o hacen la transformación de los subproductos de forma tal que ellos puedan tener tanto la comida en su mesa como en algunas ocasiones actualmente que también puedan tener productos que ellas transforman para su comercialización. ¿Y cómo le podemos hacer para proteger nuestro maíz criollo? Vamos a un corte y regresando lo vamos a descubrir. Estamos de regreso en este 5x5 México Pueblo de Maíz. Una ley de vida es que no protegemos lo que ni siquiera conocemos. Por eso tenemos que incorporar la educación ambiental y los saberes tradicionales en todos los niveles escolares para que se valore el esfuerzo de las culturas indígenas y capencinas, se conozcan más acerca de su origen e historia, el trabajo que implica la siembra y el cuidado de la milpa, y con ello se despierte el respeto y el orgullo por esta gran labor. Otra medida es contar con programas nacionales de apoyo al campo para que permitan a los campesinos y las campesinas alcanzar una producción sustentable, justa y rentable económicamente, que logre disminuir la migración y fortalecer los saberes tradicionales. La seguridad alimentaria de las familias campesinas mexicanas y del mundo depende del mantenimiento de la biodiversidad genética de cultivos tan importantes como el maíz. Aunque no es el único, lo mismo está pasando con magueyes, jitomates, nopales, calabazas. Lizeth, ¿podrías mencionar otras formas de apoyar a los y las campesinas? Fíjate que, si bien es muy importante y muy cierta todas las acciones que ya se mencionaron en el programa, considero que hay algunas partes que es importante hacer énfasis, sobre todo la parte en donde tenemos que hacer un esfuerzo enorme y conjunto para hacer que las políticas gubernamentales, ambientales y de producción se puedan alinear y sean un poco más congruentes entre ellas, para que todos vayamos y caminemos en el mismo camino para la conservación de nuestras razas mexicanas. También considero que sería muy importante el establecer algunos mecanismos o medios en los que el público en general y la gente que deseara apoyar a nuestros campesinos pudieran consumir y tener a la mano los productos y subproductos de maíz criollo que actualmente se están elaborando y que son mucho más nutritivos y sabrosos que los comerciales. Creo que podría haber mil cosas más, pero básicamente esos dos puntos creo que son básicos ahorita. Muchas de las áreas naturales protegidas del país están habitadas por población indígena. Trabajando con ellos, la CONAF ha realizado esfuerzos para conservar tanto las especies de maíz criollo como la identidad y cultura asociados a la siembra y consumo de maíz en nuestro país, como por ejemplo a través de bancos de semilla, donde las distintas razas de maíz se guardan y protegen. Así, se asegura que exista semilla para la siembra de un año al año siguiente y que ese patrimonio genético no se pierda. Ferias de maíz criollo, donde se festeja la cosecha, se llevan a cabo talleres sobre actividades ecológicas asociadas al maíz, se promueven productos de la milpa, se comparte información y se intercambian semillas entre productores de la región. Pago por conservación in situ, es decir, se da un recurso económico a los y las campesinas que cultiven el maíz criollo de las razas o variedades nativas en las áreas naturales protegidas. Y hablando de siembra amigable, yo he escuchado algo sobre abono verde, pero no sé bien de qué se trata. José Feliciano, ¿qué es el abono verde y qué ventajas tiene? Originalmente cualquier planta se puede utilizar como abono verde, pero desde luego que actualmente se utiliza y ya de culturas muy antiguas en Asia y México se han manejado el abono verde. Como tal, tenemos que ver algunas características para que puedan ser favorables al ambiente y al mejoramiento y protección y conservación del suelo. En ese caso, existen algunas especies de leguminosas como el estisolobium, como el cuczú, como la mucuna pruriens y la canabalia, que son especies que además de que aportan gran cantidad de nutrientes, en este caso el nitrógeno, que es el elemento muy volátil en el suelo, lo aportan de manera directa a través de una asociación simbiótica que se conoce ya como bacteria rhizobium. Claro, estas bacterias son específicas para cada especie de la que le mencioné y viven ahora sí que en una relación como en pareja, tú me das y yo te doy. Eso es algo bien interesante y que además le decía contribuye a muchas ventajas. Los abonos verdes, aparte de que mantienen la cobertura o incrementa la cobertura del suelo, o sea, protegen al suelo directamente con la biomasa, de ahí se deriva también de que a través de la bacteria aportan nitrógeno al suelo. Aparte de ello, conservan la humedad, controlan maleza y mejora el microclima del suelo. Claro que existe una metodología muy específica para el manejo de los abonos verdes. A veces se le requiere dar manejo de podas y hay que ser muy preciso en ese manejo porque prácticamente podemos como técnico emitir una receta, una recomendación al campesino, pero muchas veces ahora sí que sin ofender a nadie, pues quizás nada más lo leímos en la literatura y no lo experimentamos. Y es el caso de algunas personas que yo conozco en algunos lugares que tuvieron ese problema, recomendaron, pero nunca se aparecieron, pasaron todos tres meses y nunca llegaron. Y cuando vieron el cultivo, el campesino vio su parcela, pues ya había controlado la miel. Por así que al revés de los resultados que se esperaban, mató todo el cultivo, porque tiene eso pues la capacidad de que la mayoría de los abonos verdes, en este caso las leguminosas, son de guía y son trepadoras. Y es por eso que existe un manejo específico, no es nada difícil. Ahora sí que como decía el señor Medellín, este conocimiento es tan sencillo que lo entienden hasta los intelectuales. Entonces, entre las ventajas que vimos, les puedo resumir, incremento de la fertilidad del suelo, protección del suelo, prácticamente evita la erosión del suelo, mantiene, conserva la fertilidad. Pero aparte de eso, ¿qué queremos? Queremos más orgías grandes, queremos muy buena producción. Entonces, las cosechas se mejoran a través del tiempo o se conservan, siempre y cuando no los, ¿cómo se dice? No quememos el suelo y no apliquemos herbicidas. Como lo hablamos al principio de este 5x5, México, pueblo de maíz, pudimos ver que es la base de nuestra cultura. Veamos ahora algunos ejemplos que ha tenido la influencia del maíz en nuestra sociedad. Oye, Vale, si a ti te pidían elegir de qué material provienes, ¿cuál elegirías? O sea, ¿estar hecha de barro, de madera o de maíz? Pero, por supuesto, de maíz. Justo como lo narra el libro del punto número 1. El Popol Vuh es el libro de la comunidad Maya K'iche', donde se recopilan historias orales que pasaron de generación en generación para conocer el origen del mundo, la aparición del humano y todos los fenómenos de la tierra. En este texto, los dioses crean a los animales, pero son destruidos porque tienen el don de la palabra. Entonces, crean a los hombres, de lodo, pero también son destruidos porque no tenían consistencia. Vienen entonces los hombres de madera, pero no tienen ni emociones, ni sangre, y son destruidos por una inundación. Los que quedan se convierten en monos y entonces crean a los hombres de maíz, el cultivo más precioso de la cultura. Nuestro punto número 2 es este gran libro, Hombres de maíz, del premio Nobel de Literatura Miguel Ángel Asturias, donde se hace una denuncia de cómo el capitalismo y las grandes empresas internacionales tuvieron un efecto negativo en las costumbres y creencias ancestrales de los campesinos guatemaltecos. En esta novela, veremos el enfrentamiento de hombres que consideran al maíz como un alimento sagrado contra aquellos que lo utilizan como un producto cualquiera de lucro. Nuestro siguiente relato es Los niños del maíz, de Stephen King. Una historia donde los niños asesinan a todos los adultos para hacer un terrible culto al maíz. Esta historia fue adaptada al cine, que por cierto ya la vi y me dio un poco de miedito. A ustedes, ¿no? La influencia del maíz no se queda solamente en la literatura, también ha sido inspiración de grandes pintores como Diego Rivera. Por ejemplo, podemos ver esta influencia en sus obras La Tortillera o La Molendera. Y la obra del también muralista Ezequiel Negrete Lira en La Cosecha de Maíz y Las Labores del Campo. Pero si lo tuyo es la poesía, entonces debes buscar el poema El Maíz, de la ganadora del premio Nobel, Gabriela Mistral. O si no, el texto del poeta y escritor Alejandro Carrión, que dice Maíz para la vida, maíz para la sangre, maíz para cantar y para llorar, maíz para vivir y para morir. Muy bien, Vale. Y de la literatura y la pintura, ahora brincamos al cine, donde El Maíz también ha sido fuente de inspiración. El cine tiene una relación muy cercana con El Maíz porque cada que vamos a disfrutar de una película, ¿qué hacemos? Sentarnos y esperar a que inicie la película, ¿no? No, bueno, sí, pero no. Lo que hacemos es comprar palomitas, ¿no? ¿Cómo inició esta relación entre el cine y El Maíz? A finales del siglo XIX, el inventor Charles Cretors comercializó la máquina de palomitas de maíz. Pero, ¿cómo llegó entonces al cine? Entre 1927 y 1929, las salas de cine comenzaron a tener grandes entradas gracias al cine sonoro, pero para aumentar los ingresos, algunas salas comenzaron a vender golosinas y permitir refrigerios en sus recintos. Al mismo tiempo, la gran depresión y la crisis económica que detonó en Estados Unidos hacía que la gente buscara productos económicos y las más populares fueron las palomitas de maíz. Desde entonces, la experiencia del cine y las palomitas resulta inseparable. El documental del cineasta Alberto Cortés El maíz en tiempos de guerra narra los procesos de cultivo en cuatro milpas, una de la etnia huijárica o huichola al norte de Jalisco, otra de la cultura ayuc o mije en Oaxaca y dos más de familias celtales de Chiapas. Siguiendo con detalle todo el proceso de cultivo desde la preparación de la tierra hasta la cosecha, revela la importancia cultural y económica que estos cultivos tienen para muchos pueblos de México. Como nos comentaste hace rato, el Popol Vuh es un libro muy importante, pero ¿qué crees vale? Para aquellos que no quieran leer el libro está la película animada Popol Vuh, el mito maya de la creación de Patricia Amlin. Esta recupera la plástica, los códices, pinturas y estelas mayas. Su animación se centra en la hipopeya de los gemelos Hunampu ex-Balamque. También está el exitoso cortometraje de la escritora y productora chilena Ana María Pávez, Popol Vuh basado en el mito de creación maya-quiché, con ilustraciones de Paloma Valdivia y la animación de Carlos Munita. Más centrado en la creación es un excelente acercamiento al pensamiento de una civilización excepcional. Otra cultura originaria que se nutrió del maíz fue la Inca. En la película animada Pachamama, escrita y dirigida por Juan Antín, el maíz está en el corazón de Pachamama, la diosa tierra de los incas, que junto a la papa y la quinoa representa su base alimenticia. Algo que los conquistadores españoles no entienden. El verdadero tesoro no es el oro inca, sino sus semillas. Esta película se puede ver en Netflix. En el canal de YouTube del grupo Estudios Ambientales AC, surgido de la Universidad de Chapingo, podemos encontrar diversos documentales que nos ayudan a entender la riqueza de nuestro patrimonio agrícola. Por ejemplo, en el video Razas de maíz, el maestro Efraín Hernández Chocolotzi, uno de los máximos especialistas en la materia, expone las diferentes razas y cómo se han cultivado. Además, en la sección Gentes de maíz encontrarán videos que narran mitos y relatos de los pueblos originarios relacionados con el maíz. Tienen también una sección dedicada al movimiento Sin Maíz No Hay País por la defensa de nuestro grano y en contra del maíz transgénico. En la siembra de este programa llamado 5x5, nos acompañaron dos grandes invitados que nos ayudaron a cosechar grandes conocimientos sobre el maíz criollo. Pero, más allá de todo el conocimiento que nos regalaron, ¿por qué no conocerlos más de fondo? ¿Cuál es el sonido que más te gusta? El de las aves en el campo. Las aves en el campo y quizás igual o mejor un poquito el viento. El ruido que hace el viento cuando estás en medio del desierto es incomparable. Ah, pues, el sonido de la selva, el sonido de los pájaros. No soy enamorado, pero sí estoy emocionado con lo que he vivido durante 33 años en la comunidad de la Candona, escuchar al zaraguato, escuchar al ruido del jaguar, escuchar el canto del quexal cuando estuve en la Sierra Madre de Chiapas es algo emotivo y que realmente pues, da tristeza pensar que por alguna razón se está perdiendo el interés de gran parte de la sociedad en conservar esa riqueza natural, patrimonio de la humanidad. ¿Cuál es tu ocupación favorita? Me gustan los deportes, me gusta mucho el deporte, básquetbol. Definitivamente, Valeria, conservar el planeta, ayudar a que todos tengamos una vida más limpia, mejor y que todas las maravillosas especies, tanto vegetales como animales del planeta puedan sobrevivir. ¿Cuál es tu momento preferido del día? Creo que mi momento preferido del día es cuando puedo llegar a mi casa, estar en casa con mi familia, con mi hijo, con mi hija y toda mi bola de mascotas. A mí me gustan tres momentos, los amaneceres, que son ahora sí cuando yo me siento conectarme de nuevo en vivo con la naturaleza, al mediodía, cuando es un día soleado o un día nublado para mí, ahora sí que de las dos maneras yo aprecio porque es naturaleza y acuérdense que la naturaleza es la esencia viva de Dios, no estamos hablando de religión, estamos hablando de naturaleza. Y por la tarde pues también tengo la oportunidad de ver cómo se oculta el sol, cómo los hábitos de la fauna silvestre cambian y no es el mismo comportamiento por la mañana, al mediodía y por la tarde. Eso a mí me fascina muchísimo como parte de la cadena aquí en la Comunidad Zona Lacandona. ¿Qué otra carrera te hubiera gustado estudiar? Bueno, prácticamente me hubiera gustado estudiar leyes y tener la oportunidad de ayudar a alguien o colaborar y tener sobre todo por quién vivir. Me hubiera gustado estudiar leyes y creo que lo voy a hacer. Si no hubiera podido estudiar esto relacionado con naturaleza y ecología me hubiera encantado la arqueología. Es una parte bien bonita también el conocer nuestra historia. Si tuvieras que transformarte en una planta o animal, ¿cuál elegirías? Yo creo en una tortuga. Las tortugas y sobre todo las grandes tortugas como la de Galápagos o las del desierto se me hacen los animales más interesantes y resistentes del universo. Yo me transformaría en un burro porque prácticamente a veces la chamba pues hay cosas que no se pueden concluir y de momento pues yo siento la necesidad y como ética profesional hay que terminar y el burro aguanta. muchas gracias Lisset por acompañarnos en este 5x5. Muchísimas gracias por invitarme Julián, Valeria que tengan un excelente día. Muchísimas gracias José Feliciano por haber estado con nosotros. Muchas gracias Valeria y a Julián por invitarme a este 5x5 de hoy y bueno están cordialmente invitados cuando gusten visitarnos en la comunidad de Zona Lacandona estamos a sus órdenes y es un placer recibirlos por allá y pues fue un placer platicar con ustedes en este programa que es valiosísimo para todo México. Muchísimas gracias. Como hemos visto en este programa gracias al maíz podemos tener una gastronomía con cientos de platillos diferentes tortillas, tlacoyos, tacos, sopes, tlayudas, huaraches, enchiladas, enfrijoladas, gorditas, panuchos, pinole, puedo seguir y seguir. Oye y una pregunta ¿tú compras tus tortillas en la tortillería así de las de la esquina que las preparan con harina de maíz mejorado norteamericano o más a un mercadito a comprar las tortillas? Obvio de maíz criollo son las más sabrosas y es así que llegamos al final de esta siembra. La cosecha de este programa fue todo un éxito. Los invitamos a ver la milpa completa o sea la versión extendida de este 5x5 en el canal de YouTube de TVUNAM. El maíz más allá de ser la base de nuestra alimentación es parte de la esencia de nuestra cultura. Y recordemos que en México somos un pueblo de maíz. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!